Qué placer tener a Margarita Stolbizer. ¿Cómo va, Margarita? Gustavo Tubb y Arrol Vázquez. Todo aquí para tu chica. Buen día. Hola, buen día, Gustavo. Para mí también un gusto siempre hablar con ustedes. Igualmente, igualmente. Sabés que te queremos mucho. A ver, ¿cómo llegamos a fin de año? ¿Cómo ves el panorama? Sí, mal, Gustavo, en todos los aspectos, digamos. Me parece que no es bueno, sobre todo pensando en términos parlamentarios, que es lo que a mí me incumbe. Esta semana puso de manifiesto, una vez más, que el gobierno se planta cada vez de manera más clara en un modelo casi autoritario. Me animo a decir por duro que esto parezca, ¿no? El ataque permanente a los periodistas, y vaya con esto mi solidaridad, ¿no? Lo que venimos viendo. Pretender gobernar sin el Congreso, el desconocimiento del Congreso, el desconocimiento de que vivimos en una democracia con división de poderes, la intención de seguir sin presupuesto, con presupuesto prorrogado, lo que significa poder manejar los recursos públicos al antojo, con discrecionalidad. Todo esto afecta seriamente la institucionalidad del gobierno, muy, muy seriamente. Y, bueno, me parece que no es bueno todo lo que nos está pasando. Casi terminar sin haber podido sesionar la semana pasada, por ejemplo, para una ley que yo considero realmente muy importante, como es la reforma de la ley reglamentaria de los DNU. Una ley que tenemos desde el año 2006, que nos la dejó Cristina, que es una ley inconstitucional muy mala, no porque hoy la use mi ley para gobernar por decreto. Ya era mala cuando la usó Cristina, cuando la usó Macri, cuando la usó Alberto Fernández, y lo es ahora. Y es necesario reglamentarla, hacer que un decreto no valga más que una ley, que no pueda aprobarse solo con una cámara. Bueno, la semana pasada, el gobierno se ocupó de voltear esa ley prometiendo a los gobernadores que le iba a aprobar un dictamen del presupuesto con recursos y no les cumplió. Y entonces llegamos a la sesión de ayer con un tema también muy importante, que es la ficha limpia para que ningún condenado en dos instancias por delitos de corrupción pueda venir a buscar fueros al Congreso. Pero, bueno, tampoco se pudo, porque otra vez el gobierno no le cumple a los gobernadores, los gobernadores no dan número, así como la semana pasada también se habían ausentado. Bueno, la verdad es que creo que esto... Algunos decían, Margarita, que también, vos fijate, son esas estrategias electorales que vaya uno a saber qué resultados pueden llegar a tener, pero que para el gobierno tampoco les disgusta tanto, el tema de no tener la ficha limpia porque eso le permitiría tener que tener frente, y les encanta tener que tener frente. Exacto, ese juego de la polarización, del péndulo, digamos, tener a Cristina hoy arriba del escenario, sin ninguna duda que le genera ventajas a ellos, y aprovechan de esa situación. Ahora, lo hemos hablado otras veces, Gustavo, la polarización, que es muy redituable en términos electorales para quienes se paran en los extremos, es muy malo para el país. Cada vez menos institucionalidad, menos transparencia. Bueno, eso se paga en un país al que no le resulta fácil recibir inversiones, crecer, producir. La verdad es que no es suficiente bajar la inflación, era necesario, y el gobierno puede mostrar algunos indicadores económicos favorables, pero esto no es a costa de las instituciones, a costa de gobernar por decreto y sin el Congreso, ¿no? Margarita Astolvis, el placer de siempre, Raúl Lobaje de este lado, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Yo la escuchaba y algunos plantean también, bueno, me sumo a este análisis que planteaba Gustavo, ¿no? Que muchos plantean justamente que al gobierno le interesa que Cristina esté en el ring. Pero más allá de eso, muchos plantean que esto surgió a partir de la condena, sabemos que no es así. Yo lo que noto, Margarita, me gustaría ahí, su análisis, que la oposición, o parte de la oposición que plantea el cuidado más amoroso, por decirlo así, de la República, por las cuestiones que realmente tienen valor y que no todo tiene que ver, como sabemos, con la economía y que no todo tiene que ver con lo que pasa en los bolsillos de la gente, más allá que es muy importante. Pero a veces se descuida la República y la oposición que trata de cuidar eso pareciera que perdiera cierta fuerza, pareciera que quedara, que sucumbiera ante los números de las encuestas hacia entre estas cuestiones. ¿Qué es lo que pasa ahí que no hay el poder o la fuerza para, por lo menos de cara a la gente o lo que se ve de este lado, para defender estas cuestiones? Bueno, eso es bastante así. También yo creo que en general el kirchnerismo tiene bastante responsabilidad porque ha generado en la gente esta cuestión de que la bronca, la rabia, los enojos por todo lo anterior hacen que la gente no quiere volver atrás. Entonces, ¿qué pasa? Está como dispuesta a tolerarle a este gobierno absolutamente todo con tal de no volver atrás. Y entonces terminamos con ese escenario polarizado, muy favorecido por una sociedad que también está polarizada, que está tomada por los discursos de bronca, de enojo, de reclamo, digamos, y también nuestras propias incapacidades, porque lo cierto es que Cristina reaparece hoy en el escenario electoral a partir de la de la condena. Vaya de paso esta aclaración de que la ley no es una ley para Cristina, hace 10 años que venimos trabajando con la fecha limpia, pero bueno, ella reaparece en el escenario político hoy, entre otras cosas porque quienes estamos en la oposición que yo llamo de equilibrio, de moderación, de sensatez, de decencia sobre todo, no hemos sido capaces por distintas razones de generar nuevos liderazgos y también, obviamente, yo tengo una visión bastante crítica de cómo se maneja en general los medios de comunicación que también son funcionales a la polarización, ¿no? Y ese es el escenario que tenemos, pero con una sociedad que hoy está más dispuesta a votar en los extremos que a acompañar las posiciones intermedias. Ahora, vos fijate, ¿no? Con relación a Cristina, también hay señales que le llegan a la gente, por ejemplo, ¿no? Cristina, ya condenada en segunda instancia, todo indica que la Corte evidentemente dará vista a todo lo trabajado durante estos años, los expedientes son voluminosos, ¿no? Pero vos ves a una persona que se va a presentar sin lugar a dudas, que va a lograr su banca, que va a estar cuatro años, que nunca va a terminar presa y son dolores muy fuertes en la sociedad porque te toman de tonto, ¿no? Sí, 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 exactamente, pero bueno, insisto con esto, yo he dado en la medida de mis posibilidades y ya con los muchos años que tengo, todas las peleas posibles, porque realmente creo mucho en eso y sin embargo, lo que vemos después como resultado y no les voy a negar que cuánto esto a veces nos bajonea, nos deprime, me pasó en la elección del 2019 porque cuando Cristina se retiró del gobierno en el 2015, nadie dudaba de los casos de corrupción y de las responsabilidades que Cristina tenía y sin embargo la volvieron a votar a ella y a Alberto Fernández, entonces estas son las cosas que una sociedad también tiene digamos de su dosis de hipocresía que es decir, bueno, reniego de la corrupción, critico la corrupción pero cuando llega el momento termina votando corruptos también, ¿no? Margarita, estaba pensando justamente de lo que vos decías en el 2019 y ahí recordaba que el riesgo es repetir, vivimos lamentablemente en un país donde la memoria decíamos también que Gustavo al principio es bastante escasa, ¿no? El riesgo es que nos vuelve a pasar algo que ya nos pasó, digo, Carlos Menem, murió con fueros, más allá de que hoy algunos lo defiendan y de alguna manera a los 90 volvieron a estar sobre el tapete, ¿no? Digo, hemos vivido, esto ya lo vivimos y corremos nuevamente el riesgo de volver a vivirlo, ¿no? Sí, eso y algunas otras cuestiones también como riesgo porque no nos olvidemos que Macri también jugó a la polarización con Cristina y el resultado fue que volvió Cristina. Por igual. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos juegos porque son tremendamente peligrosos cuando se practica y se hace política más pensando en las ventajas y los beneficios personales que realmente cómo se le hace bien al país, ¿no? Lamentablemente esto es así y termina siendo recurrente. Lo vemos y posiblemente lo volvamos a ver, ¿no? Y yo creo que eso sería tremendo en la Argentina una vuelta atrás en esos términos. Margarita, como siempre, un beso grande y ojalá las cosas cambien. Gracias a ustedes. Hasta pronto. Margarita Storvis, seré diputada nacional.